Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi rinconcito youtubero Bueno, lo que estáis viendo aquí es la portada de mi project life que os acabo de grabar un pequeño tutorial de cómo lo he hecho Si te gusta y quieres chafardear el procedimiento quédate porque empieza ya Bueno, no sé cómo organizar bien bien los vídeos estos ya me diré si lo queréis a cámara rápida, si queréis que vaya explicando o lo que sea Bueno, voy a empezar por la portada ya la habréis visto porque he hecho la introducción después pero yo aún, como siempre, no lo sé Lo primero que voy a hacer es coger la funda esta de un bolsillo y voy a cortar, esto me he cogido una cartulina texturizada en blanco para hacerla de portada y la voy a cortar a 9x12 que es el tamaño de la funda vale, así que voy a coger la pizalla y vamos a cortarla a 9x12 vale, 9x12 y el 12x12 ya estará voy a comprobar que quepa vale, cabe estupendosamente pues venga lo primero que voy a hacer es hacer una marca de círculos para ver por dónde tengo que ir cosiendo no sé si al final pues quedará bien o no quedará bien o no lo sé voy a marcar un poco el centro con un lápiz bueno, ahora mismo no lo tengo a mano así que voy a cogerlo con esto yo así soy me preparo muy bien los vídeos vale, más o menos ahí marco el centro y está aquí vale pues ahí es donde voy a pinchar y voy a hacer un circulito más que nada por ver por dónde voy a ir o sea, sin marcarlo mucho porque luego hay que borrar y a ver qué pasa a ver cómo queda vale, marcadito así que ahora voy a coger la máquina de coser y me voy a poner a darle caña vale, ya he acabado como veis lo he hecho así como mal hecho de hecho creo que me ha quedado mejor o sea, mejor lo quería peor hecho peor hecho pero bueno, no pasa nada estos hilachos los voy a dejar por aquí que me gusta tenerlos por aquí así que bueno si no tienes máquina de coser esto lo puedes hacer con un bolígrafo o sea, te marcas un poco por dónde quieres ir haciendo el círculo y pues nada a darle caña y que salga como salga vale, ahora voy a troquelar el 2022 con estos números y luego ya veré a ver cómo lo decoro pero en principio lo voy a hacer así voy a poner 2022 con una cartulina blanca sencilla lo quiero todo muy blanquito ahora, pues voy a ello bueno, como veis ya me he hecho una pequeña composición estos son troqueles si no me equivoco este era de duna uno de duna y nada estaba haciendo pruebas digo mira voy a empezar a grabar porque si no al final lo voy a acabar sin grabar no hay nada pegado voy a empezar a pegar y creo que voy a pegar los números en vez de porque mi idea era hacerle un poco de relieve pero creo que los voy a pegar pegaditos y un poco movidillos así como en diagonal ¿vale? para que le haga un poquito de volumen sin dárselo pues nada vamos allá esto es muy rápido si tampoco quiero o sea la intención de hacer el Project Life este año es no liarme mucho porque si no acabamos rápido ya os lo digo acabamos muy rápido y la intención es continuar así que bueno os voy a poner a cámara rápida en lo que pego porque esto es lo más aburrido del mundo mundial y ahora nos vemos y ahora nos vemos Gracias por ver el video 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 Ya me diréis como lo queréis Si queréis que vaya explicando Si no lo pongo a cámara rápida todo Bueno, me lo decís en los comentarios Y nada, ya empezaremos con el matute De las fotitos Nos vemos, espero que os haya gustado Un beso enorme Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video